Continuamos en Televisión Pública Argentina Noticias, el 1 de diciembre en el Palacio del Kremlin podemos decir que arranca el Mundial, porque se va a hacer el sorteo y porque ya vamos a saber en qué grupo, con qué rivales, qué día y en qué sedes y en qué horario va a estar jugando la selección argentina. Por lo pronto la escena es conocida porque se repite en cada edición, en cada sorteo, pero no dejará de producirnos una mezcla de ansiedad y expectación. ¿Qué le va a tocar a la Argentina? ¿Cómo se organiza el sorteo? Presten atención, habrá cuatro bombos, cuatro copones. En el primero estarán los cabezas de serie. Allí vamos a tener a la Argentina, algunos se preguntan por qué Argentina, si se clasificó en la última fecha, se toma en cuenta el ranking FIFA y allí la Argentina tiene una posición privilegiada. Rusia, país organizador. Alemania, último campeón del mundo. Portugal, último campeón de Europa. Brasil, que terminó como el mejor en la eliminatoria y también está entre las mejores selecciones del mundo por ranking. Y hay que sumar a Bélgica, que igual que la Argentina, atraviesa un gran momento y por ranking FIFA está allí entre los primeros. Polonia, una revelación el equipo de Robert Lewandowski, pero allí está entre los cabezas de serie. Y Francia, último subcampeón de Europa. Vamos al Copón 2. De allí sale un rival de la Argentina y algo muy importante para tener en cuenta, no podrá tener en su grupo a ningún rival de Sudamérica. Por lo tanto, ni Uruguay, ni Perú podrán estar en el grupo de la Argentina. Entonces, ni tampoco Colombia, España, Inglaterra, Suiza, Croacia o México. De esos cinco rivales, la Argentina va a tener uno dentro de su grupo. Vamos al Copón número 3. Allí encontramos a equipos africanos como Túnez, Egipto o Senegal. Encontramos a Suecia, Dinamarca, Costa Rica e Irán. Y de aquí saldrá el segundo rival de la selección argentina. Y vamos al Copón número 4. El más débil, a priori, el de los seleccionados con menos historia. Allí están Marruecos, Serbia, Nigeria, probablemente el más fuerte de este Copón, Australia, Japón, Panamá, Corea y Arabia. Allí tenemos los 32, 1 de diciembre, sorteo del Mundial en el Palacio del Kremlin. Conoceremos el destino de la selección en el Mundial de Rusia.